...a resolver el siguiente puzzle. Por un lado tiene marcas en la garganta, como si lo hubiesen asfixiado con una sola. Tenemos también una hemorragia pequeña, como si lo hubiesen apunyalado con una pequeña navaja. Pero parece que la causa del fallecimiento es el veneno, que en el resto de veneno nos lo salen. Bueno, vamos a proceder a tapar el cuerpo. ¿Y ahora eres detective? No, la verdad es que no, señorita Cristina. Pero sí que no he podido evitar fijarme en que ustedes no se conocían de algo. No, yo no conocía ese fallero de nada. ¿Ah, no? Pues sin embargo, yo les vi intercambiando una especie de frasco de...